Están en este momento como negociando, pero ya con el regreso de Milley confirmado después de su gira por Italia e Israel, bueno, se esperaba una cumbre entre Mauricio Macri y Javier Milley para empezar a definir las maneras que se va a hacer esta alianza. Por lo pronto, vamos a analizar lo que sucede con el líder del PRO en este momento. En realidad la líder del partido es Patricia Burrich, pero se sabe que hay un enfrentamiento entre ambos líderes, tanto con Mauricio Macri como con Patricia, por justamente esa candidatura a presidir el partido que va a ser a partir de junio. Y Mauricio Macri lo que plantea es que él no quiere ser cola de furgón de la libertad de avanza, no quiere que se licúe el poder que conformó el partido allá por 2001 y que llegó a la presidencia en 2015. Por lo tanto, a lo que se apunta, a lo que se plantea, es a una alianza, pero sobre todo parlamentaria, que sean las dos fuerzas las que aúnen a todos sus integrantes, que si bien no le alcanza para tener una mayoría en la Cámara de Diputados, porque con ese número alcanzarían los 75 legisladores y la mitad más o menos sería 129, pero de todas maneras los hace más sólidos y también les abre las posibilidades para tener, como te digo, acuerdos dentro de la Cámara. Esa es una de las opciones. La otra es la que participen algunos dirigentes del PRO dentro del gobierno. Sabemos que están todavía vacantes las posiciones de la titularidad del ANSES, también está vacante la Secretaría de Energía, también está vacante la Secretaría de Infraestructura. Entonces, bueno, se están analizando algunos nombres. Mauricio Macri no quiere nombres que sean muy conocidos, sino que sean gente a lo mejor de más bajo perfil y, bueno, que en todo caso tenga esos lugares estratégicos como para poder, en todo caso, también tejer acuerdos y definir algunas políticas dentro del gobierno. Y lo que tampoco se quiere, y acá hay una desconfianza mutua entre ambos partidos, ¿no? Por un lado, la libertad avanza, lo que plantea es que no quieren que sea, en todo caso, a partir de la alianza, al gobierno le empieza a ir bien, la inflación empieza a bajar y se empiezan a conseguir los objetivos propuestos en campaña, bueno, que en todo caso, la gente del PRO se saque la foto con ellos, ¿no? Que sea también como que un triunfo compartido. Y por parte del PRO lo que no quieren es que, en el caso opuesto, si no se dan esos objetivos, si el gobierno no acierta en las políticas a desarrollar, que ellos queden pegados, entre comillas, de alguna manera, con ese fracaso en la gestión. Por lo tanto, en lo que va de estos días, se van sucediendo reuniones que tiene Mauricio Macri, está hoy en vacaciones en Cumelén, en realidad es el country exclusivo de Villa Langostura, donde él suele pasar sus vacaciones, y están acudiendo diferentes líderes, diferentes directivos de varios rangos a tener reuniones con él para ver cómo se define este acuerdo con la libertad avanza. Y en esta semana, como decíamos, se van a empezar a plantear esas maneras de reunirse, se espera la llegada de Mauricio Macri alrededor del lunes o el martes, la semana que viene, y a partir de ahí, entonces, tendremos más novedades de cómo avanza este acuerdo entre el PRO y la libertad.